Tu eres lo que yo más quiero Mi aliento eres tú En tus brazos es mi lugar Estoy aquí, estoy aquí Padre amo tu presencia Tu sonrisa es vida en mí Segura en tus manos estoy Confío en ti Confío en ti Quiero ir más profundo Llévame más cerca Donde te encuentro En el lugar secreto A tus pies me rindo Porque a tu gloria Quiero ver Padre amo tu presencia Padre amo tu presencia